Pero ahora cambiamos de tema y es que en el Parque de los Caos vuelve a ser el epicentro de la literatura con la Feria del Libro de Caracas. Nuestro amigo Carlos Rebete se encuentra en el lugar y nos comenta más cómo está el ambiente. Carlos, cuéntanos. A esta hora vamos a escuchar palabras del alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, quien se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fede Llanes, también la presidenta de Fundarte, Efigelia Arellán, quienes van a ofrecer detalles. Acerca de la séptima Feria del Libro Caracas 2016, que inicia desde este viernes 22 de julio hasta el 31 del mismo mes en la ciudad capital. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela. Es con profundo orgullo que en nombre del presidente Nicolás Maduro, aquí representado por su ministro del Poder Popular para la Cultura, nuestro hermano Freddy Ñañez, el gobierno del distrito capital y la alcaldía de Caracas, inicia y da hoy por abierta nuestra séptima Feria del Libro de Caracas. Aquí, en la Plaza de los Museos y en el Parque de los Caobos, que se convierte a partir de hoy, a esta hora, en el territorio de la palabra, la palabra que ilumina, la palabra que alienta, la palabra que acompaña, la palabra que exorciza a los demonios, la palabra que se opone a la barbarie, al insulto, a la violencia, a la diatriba estéril, es la que va a asumir el protagonismo en esta Feria del Libro a partir del día de hoy y por los próximos 10 días, hasta el próximo domingo 31 de julio estaremos aquí, en la Plaza de los Museos y en el Parque de los Caobos. Tenemos más de 120 actividades, entre talleres, entre seminarios, intercambios y encuentros con los escritores, encuentros con los narradores, con los poetas, con los ensayistas. Vamos a tener cuatro territorios, el territorio de la palabra, propiamente dicho, en el ambiente del Parque de los Caobos, allí nos podemos encontrar, nos podemos intercambiar libros, habrán actividades lúdicas, actividades de encuentro, de personas que aman la literatura y que aman los libros, va a haber un territorio para el debate y para el encuentro, va a haber un territorio para el libro y la lectura, que son propiamente los stands, donde más de 100 editoriales estarán presentando sus nuevas ediciones de los libros que se van a vender a precios muy módicos aquí en la séptima Feria del Libro de Caracas. Y los grandes protagonistas siempre de esta feria, en el espacio abierto del Museo de Bellas Artes, estará el territorio de la imaginación para nuestras niñas y nuestros niños, para que vengan y aprendan a amar los libros, que es el verdadero antídoto contra la violencia, el antídoto contra el odio, el antídoto contra el ataque artero a las personas por considerarse diferentes, porque piensan políticamente diferente o porque pertenecemos a razas, a géneros diferentes a los que algunos piensan que tienen la supremacía. Por eso estamos muy contentos, hemos dedicado esta Feria del Libro precisamente a la palabra heroica de nuestros libertadores, a la palabra del precursor de la emancipación americana Francisco de Miranda, a la palabra de nuestro Simón Bolívar, a la palabra de nuestro Simón Rodríguez y a la palabra de un hombre que amó los libros, que siempre los recomendó y que promovió una verdadera revolución en la cultura venezolana. Hugo Chávez, se cuentan por millones los libros que fueron editados en el gobierno del presidente Hugo Chávez y en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solamente el Fondo Editorial Fundarte lleva hasta este momento, desde el año 2010, más de un millón doscientos mil ejemplares de libros publicados. Tenemos más de cuatrocientas publicaciones, no solamente de libros que en el pasado formaban parte del Fondo Editorial y estaban engavetados, estaban arrumados, estaban abandonados, sino nuevos libros. Incluso el más prestigioso premio de literatura de Venezuela, que es el premio Estefania Mosca, de manera religiosa, cada año con motivo de la Feria del Libro, se editan y se bautizan los libros ganadores de la edición anterior. Y no nos quedaremos cortos en esta edición, porque premiaremos los nuevos, los ganadores en narrativa, en poesía, en ensayo y en crónica de este año 2016, y bautizaremos los libros ganadores del año 2015. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Aquí los esperamos todos los días en el Parque Los Caobos, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Vénganse para el territorio de la palabra, para el territorio del debate, para el territorio de la imaginación, y para el territorio de los libros y la lectura. Dejo con ustedes a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, el poeta Freddy Ñañez. Bueno, esta feria representa mucho para la ciudad. Recuperó no solo espacio público, no solo incorporó al Parque Los Caobos, a la Plaza de los Museos, a una celebración trascendental para la cultura de un país. Es la publicación de libros y sobre todo la lectura. Además de eso, dentro de la Feria del Libro se ha convocado durante siete años consecutivos a toda la ciudadanía para construir comunidad. Yo creo que esto es lo sustantivo de este esfuerzo que hace la Alcaldía de Caracas en este momento con la Feria del Libro. Construir comunidad. ¿Qué significa esto? La convocatoria amplia y plural para todos los que vivimos en una ciudad y que respiramos en una ciudad, pero que no nos sentimos necesariamente relacionados, que no tenemos el espacio para encontrarnos, no tenemos el espacio para disentir, no tenemos el espacio para debatir, y no tenemos el espacio para contemplar lo que significa vivir en ciudad y vivir en comunidad. Creo que esto es un mérito que va muchísimo más allá de todo lo que pasa dentro de una Feria del Libro en cuanto a la venta de ejemplares, en cuanto al contacto con la palabra, con los autores, que ya es bastante. La posibilidad de que Caracas espere año tras año el Festival de Teatro, la Feria del Libro, la Semana de Caracas, que además despliega no solo esta feria, sino cantidad de conciertos, actividades lúdicas, deportivas, nos devuelve precisamente un derecho que habíamos perdido, que es el derecho a la ciudad. Esta es la primera feria que yo voy a recorrer como transeúnte y que voy a poder disfrutar de verdaderamente su magnitud y su dimensión. Ya en este primer recorrido que hicimos con el alcalde Jorge Rodríguez se nota precisamente que está pensada para la generación y para la producción de pensamientos sobre nuestra ciudad y afecto sobre nuestra ciudad. Yo creo que esta es la feria más bonita que se hace en Venezuela y estoy seguro que es de las ferias más bonitas que se hace en Latinoamérica. Yo creo que junto a la de Cuba es una feria que tiene ese encanto y tiene precisamente esa posibilidad de regalarnos la ciudad. Así que yo felicito al alcalde, a Ifigenia Arellán, la presidenta de Fundarte, por mantener esa dignidad, sobre todo en un momento donde nos quieren robar precisamente la esperanza, donde nos quieren robar nuestras posibilidades de encontrarnos, de dialogar, de convivir, donde nos quieren robar eso que verdaderamente hace humano a los seres humanos. Es la capacidad de crear en nuestro entorno niveles de armonía y niveles de encuentro. Saludo entonces esta feria y la disfrutaré muchísimo. Gracias, Freddy. Gracias, Ifigenia Arellán, nuestra presidenta de Fundarte, que ha hecho posible un gran esfuerzo. Son esfuerzos de horas, de trabajo, de personas, cientos de personas dedicadas a regalarles a la ciudad de Caracas estos días para el encuentro, para la luz, para la literatura, para el intercambio de ideas, el intercambio de eso que es tan poderoso que es la palabra. Con gusto contestaremos a las preguntas de los periodistas. Gracias, alcalde. La primera pregunta, la fórmula Liz Flores de Benevisión. ¿Cómo está, Liz? Gracias. Buenas tardes a todos. En principio, alcalde, usted señaló que van a participar 100 editoriales. Quisiera que hablar un poco de cómo ha sido esa articulación con las empresas privadas para que participen y sobre todo para que la población tenga acceso a los libros, que sean a precios económicos. También mencionó que a través de Fundarte se han publicado 1.200.000 ejemplares. A propósito de esto, y hablando del acceso a la población, a la cultura, a la educación, quisiera que nos presentara, Ministro, si nos permite el balance de lo que ha sido la distribución gratuita de libros por parte del Ejecutivo Nacional. Sí. De las 100 editoriales que están participando hoy en la Feria del Libro, 91 son editoriales privadas, a las cuales la ciudad les acondiciona un espacio, que es un espacio privilegiado, que es el espacio verde de los más importantes de la ciudad, que es el Parque Los Cabobos, y le coloca, unos están especialmente diseñados y establecidos para que puedan las editoriales públicas y privadas mostrar sus últimas novedades. Aquí conseguirán los libros mucho más económicos de los que se consiguen en las librerías, porque son precisamente los distribuidores y las editoriales con quienes tratamos directamente. Nosotros también solicitamos un descuento especial. Nosotros corremos con los gastos de la instalación de la Feria del Libro, pero les pedimos a las editoriales que las personas puedan acceder a los libros, puedan hacerlo de forma económica. Los libros publicados por el Estado son de los más baratos que hay. El libro más caro de Fundarte cuesta 250 bolívares, así. Creo que es la piel del lagarto, el libro de Jorge Rodríguez Hombre. El libro más caro de la editorial Fundarte. Y bueno, ha tenido una buena venta en la piel del lagarto. Así que es el acceso para la cultura y para la literatura de todas las caraqueñas, de todos los caraqueños, de todos quienes se quieran acercar. Además, como bien decía Freddy, vamos más allá de la sola venta de libros. También hay un proceso de intercambio y de encuentro. El territorio de la palabra, en el territorio de la palabra la gente va a poder venir. No me dejan ver a Alice, pero dice el TV, pero no es el TV que no me deja ver a Alice. ¿Cómo le contesto? Pero en el territorio de la palabra va a haber un sitio donde la gente va a poder encontrarse, regalar libros, intercambiar libros, actividades lúdicas. En el territorio del debate tendremos todos los talleres, los seminarios, las charlas. En el territorio de la imaginación podrán estar nuestros niños con actividades permanentes, con actividades de teatro, de títeles, de malabarismo. Y así los están propiamente dichos que hemos denominado el territorio del libro y la lectura. Así que es la posibilidad de que las personas puedan venir y acceder a lo mejor de la literatura venezolana y universal a un precio realmente muy asequible. Freddy. Bueno, las tres premisas que sostienen la política cultural y específicamente la del libro fueron siempre dictadas por el comandante Chávez. Democratización, masificación y desconcentración de los bienes culturales. ¿Qué generó una política editorial acorde con estas tres líneas en nuestro país? La misión Robinson. La misión Robinson arrojó para Venezuela primero la sorpresa de que teníamos más de un millón de compatriotas en el analfabetismo. En un país petrolero, en un país que reconocían a nivel internacional por su riqueza y por su opulencia, teníamos la vergüenza de contar con más de un millón de venezolanos y venezolanas en la oscuridad. Y la misión Robinson logró ese milagro. El primer milagro que era llevar a todos estos compañeros a ser habitantes de la palabra, habitantes del idioma y ejecutantes de la lectura. Esa misión Robinson generó nuevos paradigmas para la política editorial porque eran nuevos lectores y nuevos también productores de conocimiento. Y a partir de allí, mucho antes de la fundación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se creó la Biblioteca Básica Temática. Una biblioteca muy bella, pequeñita, que tenía muchísimos temas fundamentales para comprender la venezolanidad en ese momento. Identidad, territorio, culturas indígenas, escritas por los mejores autores venezolanos. Desde ese entonces, hasta ahorita, nada más el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque habría que cuantificar lo que ha hecho el Ministerio de Información y Comunicación, habría que cuantificar lo que ha hecho el INSEE, habría que cuantificar lo que han hecho distintas entes de Estado que han fundado fondos editoriales, incluyendo, por supuesto, el Fondo Editorial Fundarte, que es anterior a los fondos del Ministerio de la Cultura, como el Perro y la Rana. Desde entonces, hasta ahorita, se han editado más de 11 millones de libros, de los cuales, y este es el número interesante, el 20% se han distribuido gratuitamente, y el resto, el 80%, se distribuyen a precios absolutamente populares, absolutamente simbólicos. Porque el Comandante Chávez sabía, como buen estudiante, como gran lector, como gran seguidor de espíritus ilustrados, como el de Bolívar, como el de Sucre, como el de Miranda, sabía que solo a través del conocimiento y de la lectura, la gente podía formarse un pensamiento propio, y que a partir de la formación de un pensamiento propio, era imposible que la gente pueda ser manipulada en un contexto, en un mundo al que asistimos, donde lo mediático y el rumor mediático sustituyen o pretenden sustituir el pensamiento, pretenden sustituir la razón y pretenden sustituir la inteligencia. Estos 11 millones de títulos a nosotros nos llenan de mucho orgullo, porque sabemos que no han caído en el vacío. Muchos decían, cuando se distribuyeron el millón de quijotes, que nos íbamos a quedar con los crepes pohechos, que la gente no iba a ir a buscar su libro en las plazas Bolívar, porque el pueblo no leía, porque al pueblo no le interesaba la alta cultura, que a lo mejor si repartíamos cerveza, entonces sí podíamos tener una gran convocatoria. Y nos quedamos cortos con el millón de quijotes que se repartieron en ese entonces. Luego, hicimos el milagro de distribuir más de 500 mil ejemplares de los miserables, que constituyó también una distribución a través de los consejos comunales. Ahora ya teníamos consejos comunales y era más sencillo la distribución y iba a llegar, digamos, a puertos seguros. Bueno, hasta nuestros días, creo que Venezuela se ha convertido en un país de electores y creo que es paradigmática la participación del Estado. Creo que no hay ningún Estado en el mundo que tenga el músculo editorial como lo tiene Venezuela. Y esto derrumbó otro mito. Y es que se pensaba que por la fundación de la imprenta de la cultura, por la fuerza que agarró el Fondo Editorial Fundarte, por las publicaciones del MINCI, por las publicaciones del mismo ministerio, las empresas privadas que se dedican al libro, a la distribución del libro, editoriales independientes o alternativas, iban a venirse a menos, porque iba a haber una competencia desleal. Y esto no solo no ha ocurrido, sino que la intervención del Estado en la popularización del libro ha generado una dinámica mucho más fuerte para la industria del libro en Venezuela. Y hoy tenemos entonces una feria hecha por el Estado, donde yo creo que el 90% de las editoriales que están acá son privadas o alternativas y donde los anaqueles están, digamos, dispuestos con distintas literaturas, distintas formas de expresión. Yo recuerdo que la primera condición que puso el alcalde de Caracas cuando hicimos la primera feria, que fue en esta plaza nada más, él dijo, si hacemos una feria tienen que venir todas las editoriales y tienen que venir todos los títulos publicados y todos los títulos que estén en boga, desde los clásicos hasta la literatura llamada comercial, para que el pueblo decida qué quiere leer. Solo así podíamos hacer una feria del libro y solo así se pudo conquistar, yo creo, con esos criterios, una feria tan plural, una feria tan convocante, como corresponde a un país que ya tiene conciencia y criterio propio y sabe elegir sus lecturas. Entonces, 11 millones de libros se han hecho y se seguirán haciendo en los próximos años. La segunda pregunta, la formula Carlos Rebete, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, alcalde. Bueno, dos preguntas, ¿no? La primera, obviamente, relacionada a la convocatoria, ¿no?, a lo que es la séptima feria del libro, ¿qué nos puede decir sobre esta dinámica que implementa la extensión de la feria en las 15 parroquias de la ciudad de Caracas? El tema de la seguridad, el horario, bueno, para que la gente pueda disfrutar en familia. Y la segunda pregunta, no puedo escapar, ¿no?, a la realidad política del alcalde, como usted ya bien conoce. ¿Qué opinión le merece que, a pesar del esfuerzo que ha hecho UNASUR, el día de ayer, Ernesto Samper, secretario general, decía, bueno, que el diálogo es el camino, es la esperanza, pero hay sectores de la oposición que se han enfrascado y han reiterado que no van a ir a ningún diálogo? Bueno, comencemos con la parte más lúdica de su pregunta, Carlos, que es la que tiene que seguir, obviamente, con la feria, que en efecto no solamente la hemos extendido, como bien decía Freddy, al comienzo eran unos pocos stands, había incluso cierta reserva de algunas editoriales que estaban de la cortina de hierro para allá, como dice, la cortina de hierro cultural para allá, que intentaban dividir la ciudad en dos partes, en dos pedazos. Los invitamos igual, los invitamos a participar y a que la única competencia sea la más luminosa de las competencias, que sea, bueno, la calidad de los títulos, la calidad de las ediciones, etc. Además, con motivo de la Semana de Caracas, este lunes cumplimos 449, 449 años, allá está el popular Lucas, asistiendo a su primera feria del libro con cinco meses de edad. Además de la, acompañado de Matías, su hermano, que sí se ha asistido por lo menos a cinco ferias de libros anteriores, en el cumpleaños número 449 de la ciudad, pues hemos decidido que muchos de los títulos puedan también ser distribuidos en pequeñas ferias o en ferias locales, en cada una de las mayorías o de las más populosas de las parroquias de la ciudad, contando, por supuesto, con la asistencia de Fundarte, con la asistencia de la Alcaldía de Caracas, la presencia de la Policía de Caracas, la Policía Nacional y la Guardia del Pueblo para tratar de llevar esta feria, que siempre hemos tratado que las actividades relacionadas con ferias o con festivales no se queden allí. El Festival de Teatro significó la recuperación de la puesta en escena en Venezuela y la muestra de lo más importante del teatro que se hace en Venezuela y también en el mundo en su edición internacional, pero también significó la recuperación de los teatros de la ciudad para poder tener un espacio adecuado para esa presentación. Igual la feria del libro, la idea es tratar de sembrar de bibliotecas con las ediciones, al menos de Fundarte, de Monte Ávila y del Ministerio de la Cultura, es decir, de las ediciones, al menos de las que haya hecho el gobierno revolucionario, en todas las parroquias, colocadas en un pequeño espacio, en un pequeño cuarto, una pequeña biblioteca y esa puede ser una consecuencia de esta séptima feria del libro. Su segunda parte de la pregunta tiene que ver con la antítesis de esta feria. Habíamos dicho que este es el territorio de la palabra, el territorio de la luz, y precisamente eso contrasta de manera tremenda con una cierta adquisición del lenguaje de la barbarie, del lenguaje del odio, del lenguaje de la violencia con la que hacen gala algunos personeros de la dirigencia opositora venezolana, y es algo altamente preocupante. Ayer veíamos, ayer mostrábamos como un señor, que es cabeza de un poder público, presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Ramos Alú, después de que mostramos un video donde él en reunión con periodistas se dedica a insultar, se dedica a utilizar un lenguaje violento en contra, yo diría que de casi toda la humanidad. Dice la lista, insulta a la mujer venezolana, e insulta a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los derechos de la mujer venezolana, cuando dice que las mujeres embarazadas no deberían tener derecho a beneficios procesales, así lo dice. Si estás preñada, igual vas para la cárcel, refiriéndose a unas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Insulta a los poderes públicos de Venezuela, insulta al Tribunal Supremo de Justicia, insulta al presidente de la República, insulta a la República Dominicana, un país hermano de Venezuela como la República Dominicana, el señor Ramos Alú lo llama la vaina esa, al país. Yo no voy más para esa vaina, refiriéndose a República Dominicana. Insulta al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Insulta al presidente actual de República Dominicana, Danilo. Insulta al Ecuador. Insulta a Bolivia. Insulta al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Insulta al presidente de Bolivia, Evo Morales. Insulta hasta a la señora María Corina Machado, porque dijo una señora histérica falta de amor, fue la definición que tuvo de la señora María Corina Machado. Es decir, una larga ristra, una larga lista de insultos, de lenguaje eso es, un lenguaje donde permanentemente convocan a la muerte, donde permanentemente señalan la necesidad de que se desborde la violencia. Usted escucha a la señora María Machado y hay una permanente amenaza de que la violencia se entronice en Venezuela. Usted escucha al señor Capriles y de forma permanente hay una convocatoria a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Eso es muy grave y muy peligroso. Yo creo que yo notaba con profundo asombro cómo habían unos periodistas allí y unas periodistas, mujeres, Liz, que estaban allí. No tú, por supuesto. Tú eres una de las personas, de las periodistas que más pendiente está, sobre todo en el ámbito cultural de la ciudad de Caracas. Cosa que te agradecemos. Pero había unas periodistas mujeres que se rieron cuando Ramajalup dijo que las mujeres en periodo de gestación, no lo dijo así, yo no creo que él sepa ni siquiera qué significa periodo de gestación, dijo textualmente, una mujer preñada para la cárcel va, para el INOF, que creo que además está cerrada, creo que está un poco desactualizado el señor Henry Ramos Alú. Y había gente que se reía de eso. En otro país eso se tipifica como un delito de odio, un delito de violencia y no puede ni siquiera por vía del lenguaje agredirse al ser humano de esa manera. Yo llamo a levantarnos en paz en contra de ese tipo de muestras. Porque el lenguaje de la barbarie antecede a la barbarie. El lenguaje del odio antecede al desbordamiento del odio. El lenguaje de la violencia antecede al desbordamiento de la violencia. Porque lo que termina, y lo decía Freddy ayer, lo que termina ocurriendo es que se desmantela los mecanismos que tenemos los seres humanos para encontrarnos y para relacionarnos. Uno de ellos es la palabra. Ahora, si tú no consideras que tu adversario es un ser humano, sino que es un cochino que estás engordando para matarlo en el mes de diciembre, o no es un ser humano, sino que es una ampona, una malandra que debe ir presa aun si está embarazada, entonces estás desmantelando la propia condición de la humanidad, los mecanismos a través del cual los seres humanos nos relacionamos de forma pacífica. Sobre el diálogo, bueno, mientras ese sea el lenguaje, va a ser muy difícil que ellos logren ponerse de acuerdo en ese sentido. Si persisten en esta convocatoria al odio, va a ser muy complicado. Ayer escuchábamos al presidente de Sanper y al presidente Nicolás Maduro insistir nuevamente. Ciertamente ha habido avances importantes en este proceso para convocatoria al diálogo. Todos los llamados elementos que la llamada MUT ha hecho para el diálogo pues han sido atendidos por esta comisión que de forma generosa los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijo, Leonel Fernández y Ernesto Sanper han acudido al llamado que hiciera el presidente de acompañar el diálogo. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que el diálogo para la paz, el diálogo para sortear las graves dificultades y los obstáculos que se han presentado en materia no solamente de la situación económica sino de la guerra económica con la que agreden a Venezuela, la necesidad de que se instale de forma permanente la Comisión por la Justicia y la Paz pues son los temas fundamentales que además son aprobados por la gran mayoría de la población. Que se salgan un poquito de ese público lleno de odio que ellos mismos alimentaron y que en las redes sociales pues se explayan en sus expresiones violentas y que atiendan lo que quieren las mayorías de los venezolanos que es diálogo, que es paz y que es resolver los problemas económicos. Bien, la tercera y última pregunta, Yamiche Urbano de Globovisión. ¿Cómo está? ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Varias consultas. En principio, alcalde, queremos saber si se puede el libro que arranca formalmente el día de hoy desde el 22 hasta el 31 de este mes y que se va a extender a 15 parroquias de la ciudad de Capital donde usted podrá disfrutar con su familia. De igual manera hacía esta profunda reflexión acerca del papel que está jugando la oposición venezolana y quienes han dicho a través de algunos voceros como el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayud que no van a ir al diálogo que ha puesto sobre la mesa el gobierno nacional reafirmando que el camino hacia la paz en el país es este diálogo. Con esta información nosotros retornamos nuevamente al pase a los estudios de la noticia de adelante.